Daniel, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Paraguay, Perú. ¿Qué tal la práctica? ¿Cómo estás? Ya preparándose para lo que va a ser el inicio del torneo local. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios que todo bien. Acabando de salir de entrenar, donde el equipo sigue trabajando para seguir corrigiendo, para llegar bien al inicio del campeonato. Ahora tenemos un lindo partido con Alianza el día sábado para ir midiéndonos, para quedar ya finos para el inicio del campeonato. ¿Cómo les ha tomado, Daniel, esta pretemporada? Bien, creo que el equipo ha trabajado de la mejor manera. Ya la base ya estaba, los jugadores nuevos que hemos llegado nos hemos integrado de la mejor manera también. Hay un buen grupo, un bonito grupo, donde quiere conseguir cosas importantes. Y nada, estamos trabajando día a día. Lo importante es que el equipo está metido en lo que quiere y, bueno, a seguir trabajando para llegar a esos objetivos. ¿Cómo te ha recibido el plantel? Bien, gracias a Dios que bien. Conozco a la mayoría de los jugadores, más que todos a los de experiencia. Y nada, como dije en un principio, he llegado a Cantolado, que es mi casa, he salido acá. Así que contento por estar acá y con ganas de conseguir cosas importantes. En lo personal, claro, con ganas de conseguir cosas importantes. ¿Y también de cubrirte una revancha por lo que pasó el año pasado? No, más que todo el tema de continuidad. Pasa por mi mente el tema de continuidad, de tener más minutos, de apoyar al equipo. Pero no lo tomo como una revancha. El año pasado fue un año complicado. Pero nada, este año es un año nuevo, un año de retos. Es diferente, así que con muchas ganas de hacer cosas importantes. Van a enfrentar el fin de semana alianza. Es un muy buen termómetro, ¿no? Por cómo también se ha reforzado el equipo ya para encarar el torneo local. Sí, creo que vamos a jugar contra un buen equipo. Tiene muy buenos jugadores. Así que nada, como tú dices, va a ser un termómetro para nosotros. Para ver cómo vamos yendo en el tema del fútbol. Pero creo que hay un buen grupo. Hay buenos jugadores. Como te digo, gente de experiencia, gente joven que quiere lograr cosas importantes. Que al final eso es lo que resalta en todo momento.